A ver, qué hermosa mañana para entablar una buena amistad. A ver, señor, ¿me podría dar la hora? Señor, por favor. ¡Hey! ¡Hey! ¡Pero qué cabronazo, señor! Si solo le estoy pidiendo la hora, por favor, no sea malito. Por favor, señor. Recuerde, la amistad es lo que humaniza al ser humano. Por favor, señor, si solo le estoy pidiendo la hora. Muy bien, señor. Yo le he querido dar una oportunidad y usted no la ha querido aprovechar. Así que, Michael, embestida. El mejor movimiento de GTA V, carajo. Es más, es tan bueno que yo tengo que hacerle un tributo a esto, carajo. Y esto es 50 embestidas en GTA V. Envestida al coche. Envestida al poste. Envestida al letrero. Envestida al perro. Envestida al bombero. Envestida al taxi. Envestida al puma. Envestida al camión. Envestida a la tabla. Envestida a la piscina. Envestida al cholo. Envestida al pelón. Envestida a la loca. Envestida al muro. Envestida al suelo. Envestida a la banca. embestida a la flaca, embestida al flaco, embestida a la basura, embestida al portón, embestida a la puerta, embestida al bus, embestida al semáforo, embestida al blanco, embestida al negro, embestida al árbol, embestida a las rosas, embestida al aire, embestida a la vieja, embestida al pobre, embestida al bote, embestida a la cera, embestida al gordo, embestida a la gorda, embestida a la arena, embestida a la piedra, embestida al hidrante, embestida al jardinero, embestida a la caseta, embestida al sentado, embestida al océano, embestida al policía, embestida al helicóptero, embestida al paramédicos, embestida el tren, embestida el anuncio, embestida el cherif, embestida la bolsa, embestida las cajas, embestida el indigente, embestida el cactus oh si, oh si, como me gusta embestir, como me gusta embestir, quiero embestir mas carajo aaaaaaah verga come, come what you, what you, what you, what you, what you want